¿Qué es el Jueves? Las sectas ideológicas progresistas que actualmente marcan un poco la línea entre lo políticamente correcto y lo incorrecto entre lo que se puede decir y lo que no. Con respecto a Vox, no sé a qué aspira este partido con críticas como la que invirtió el otro día en redes sociales contra el presidente de RBA, que es la dueña del Jueves. ¿Qué pretendía? ¿Que fueran a buscarle a su despacho a este abogado, los más lunáticos que le dan sus redes sociales? Los extremistas, los fanáticos siempre se dirigen hacia las mentes que ya están ya convencidas de apoyarlos. Digamos que no les hace falta ni siquiera polarizar porque la gente que les escucha ya está polarizada. Lo que no podemos caer el resto de la sociedad, en mi opinión, es en el juego de quienes buscan, mediante el discurso del odio, confundir a los tranquilos, a los ciudadanos que quieren vivir tranquilos y volver a convencer a los que ya están plenamente convencidos.